Gloria a Dios, aleluya, quien vive, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios, santo es tu nombre, Señor, Espíritu Santo, aleluya, visítanos una vez más, gloria a tu nombre, Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre, hermano, el Señor está haciendo cosas lindas, gloria a Dios, 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 gloria a estar trayendo agua, estamos en el verano y a veces nos estamos aquí ahogando con sed, queremos aprovechar esa botella de agua ¿verdad? y por una ofrenda para llevarla al pro templo hermano, José Ramos se acercó a mí ahorita, dice pastor vamos a hacer esto, y va a ser un dinerito más que va a entrar para la iglesia, para el pro templo estamos a punto así, de dar el pasito y no es el pasito de la vivijagua ni el pasito de no se que, el durazno no sé cómo llaman los el pasito de Jehová también quiero decir aprovechando que tú estás aquí que no llegan los guerreros, todavía estamos con nosotros guerreros acá dentro que un día como hoy, hace dos años una persona que nació y si nació un día como hoy, hace dos años y cumpleaños, ¿sí o no? pero más tiene dos años yo voy a ir a la mano y hoy de cómo se pide y cómo es posible eso mano juniors, hagamos la favorite Pero acá, tú no te escapas de ninguna forma Santo Dios